¡Hola mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, los saludo a su amigo Instaiger en este nuevo video. Y bueno, en esta ocasión vengo presentándoles este nuevo mueble que acabo de terminar. Y son dos partes, esta que tiene forma de gato y esta que nos sirve para guardar nuestra ropa y nuestros objetos de forma funcional y totalmente ecológica. Si quieren saber cómo se hizo, les voy a dejar para ver el video. Y aquí les comento, este video va a ser dividido en dos partes. La primera parte donde les voy a enseñar cómo se hizo este mueble blanco, mueble blanco, enormemente. Todo este mueble blanco y la segunda parte es donde les enseñaré a hacer un mueble con la forma que ustedes quieran. Puede ser, en este caso, un gato, puede ser un puma, puede ser un tigre, un águila, para lo que ustedes deseen. Entonces, vamos a ver cómo se hizo, espero que les guste. Lo primero que vamos a necesitar son dos cajas iguales y vamos a localizar cuál va a ser nuestra parte superior y la parte inferior. En este caso, hacemos un margen de dos centímetros y hacemos las divisiones que necesitemos para nuestro mueble. Yo estoy haciendo cuatro divisiones y dejando cinco centímetros más de lo que mide de profundidad nuestra caja. Ahora voy a cortar sobre el margen la parte lateral y la parte superior. Y como pueden ver, me sobran cinco centímetros de nuestra profundidad. Entonces, lo que voy a hacer no es recortarla, sino doblarla para crear una pequeña pestaña con la cual me ayude a pegar el que va a ser el soporte de nuestro cajón y que también nos sirva para crear la división. Esto nos va a servir ya una vez recortado para poder poner el pegamento y así hacer la división de nuestro mueble, de cada una de las secciones. Una vez que ya hemos pegado todo, vamos a pegar también la parte inferior de nuestros cajones y una vez que ya están pegados, los colocamos uno encima del otro, así es como se verían y vamos a utilizar las tapas de la parte superior de la caja de abajo. La tapa trasera la vamos a pegar a la parte trasera de la caja de arriba y con la parte de enfrente del mueble vamos a pegarlo para darle este soporte. Usamos la técnica de carta pesta, en este caso con engrudo, el engrudo también está en el canal para que sepan cómo se hace y vamos a ir cubriendo cada uno de los espacios que nos queden. Lo primero es cubrir estos espacios para que no nos tardemos tanto en esperar a que seque. Ya una vez que se seca, está realmente duro, queda como piedra y podemos comenzar a pintar toda la carta pesta. En este caso yo únicamente pinté la parte de la base, los laterales y la parte superior ya que en la parte del fondo voy a utilizar un papel tipo espejo para que dé un poco más de iluminación. Este es el papel tipo espejo que yo voy a utilizar. Este se consigue en papelerías especializadas. En este caso yo la compré en Lumen, es una papelería que está aquí en México. Y bueno, nada más es recortar el tamaño que vamos a utilizar para la parte de la profundidad y intentar hacer que quede sin dobleces. Después hacemos la tapa, los cortes de la tapa, tomando en cuenta el tamaño de nuestras divisiones el cual sacamos midiendo nada más la parte de enfrente, es decir, sin tomar en cuenta los márgenes que hicimos. Le coloco un poco de silicón líquido a cada una de las tiras que hemos hecho. Estas tiras tienen 5 centímetros de ancho, es para que nos dé espacio para guardar algunas cosas y en lugar de cortar las tiras las voy a doblar para poder hacer el marco sin desperdiciar material. Como pueden ver aquí caben cualquier tipo de cosméticos o de cosas, en este caso es para mujer así que estoy buscando la forma de que entren cremas, cosméticos y todo este tipo. Cada quien encontrará la forma de adecuarlo y ya nada más hacemos las divisiones y ponemos un pequeño tope para que las cosas no se salgan de su lugar. Verificamos que todo esté perfectamente medido y vamos a colocar cada una de nuestras tapas en su posición. En esta ocasión yo iba a colocarlo viendo hacia afuera los cosméticos y la parte lisa hacia adentro para poner un espejo, pero se me hacía que ya era demasiado peso y podría irse el mueble hacia adelante. Así que terminé poniéndolos de la parte lisa y dejando un poco de espacio que apenas y entrara la tapa a la caja. Ahora ponemos unos pedacitos de madera, esta madera puede ser un trozo de tronco, una ramita, no sé, lo que ustedes encuentren que sea reciclado también para ayudar al ambiente. Lo ponemos tanto en la orilla en la que vamos a poner nuestra bisagra en la tapa y en la orilla en la que va a unirse la bisagra. Se puede esconder por detrás del margen que hicimos, para eso hicimos este margen y para que atore un poco más la tapa. Aquí marcamos los sitios donde irán los tornillos, siempre verificando que sean del lado donde hemos puesto nuestras maderas y lo que sí les recomiendo es primero hacer los agujeros con un pequeño tornillo o algún taladro, una broca muy delgada para que no les cueste trabajo poner los tornillos. Y de preferencia háganlo a mano, ya que si ocupan un desatornillador eléctrico puede hacer que bote la madera. Vamos atornillando primero la tapa para que sea más fácil y después ponemos la bisagra en la parte de la madera del mueble. Esto ya nos permite que abra y cierre y ya nada más termina de pintar el mueble y darle los últimos toques que nosotros queramos. En este caso yo le di ahí unas pequeñas decoraciones de gatitos con un foamy de brillos y pues fue algo sencillo. Ahora para la parte del cierre vamos a utilizar, es decir para la parte que vendría siendo como nuestro seguro para que no se abra cada rato ni se esté cerrando sin que queramos, vamos a utilizar un poco de velcro. Este velcro se vende en dos tiras, uno que tiene los dientitos que son los que agarran la tela y la otra parte que es la tela. Vamos a recortar como más nos convenga, en este caso yo voy a hacer dos secciones en una caja y en las otras habré hecho nada más una sola sección. Pueden ser las dos opciones válidas, depende de cada mueble como lo hayan terminado y pues lo que les convenga a ustedes también. Aquí aplico un poco de silicón y termino poniéndole un pequeño agujero para poner unos pequeños remaches que se usan para la ropa o para telas y esto nos va a ayudar para que no se maltrate tanto el cartón al ponerlo. Estos remaches son de presión, son muy pequeñitos. Yo los encontré en una papelería, realmente pueden encontrarlos en cualquier tienda de manualidades. Y marcamos en donde va a ir nuestro remache con un pequeño tornillo o una pija nada más para hacer el agujero y que entre sin problemas. Aquí tenemos el remache, como pueden ver nada más se une con las manos y con unas pequeñas pinzas se puede llegar a presionar más para que no se safe. Este remache es bastante fuerte, se utiliza mucho en pantalones de mezclilla o en ropa de moda y puede aguantar bastante peso y bastantes jalones si se aprieta bien. Ponemos la parte del tubito por atrás y la parte plana por enfrente para que le dé un mejor acabado y con unas pinzas hacemos un poco de presión y así podemos hacer que quede perfectamente sujeto. Repetimos lo mismo con la tapa y como pueden ver queda perfectamente para ser utilizado. Lo único que nos faltaría sería recortar los sobrantes, ahí tuvo un pequeño errorcito en la punta del mueble pero ya después lo corregí y ya quedaría nuestro mueble. Ya nada más es darle un pequeño jalón, se abre y como pueden ver ahí pueden meter sus cremas, pueden meter todo lo que ustedes quieran y si quieren hacer algo así para su baño pues lo único que tendrían que hacer es ponerle el barniz de unicel que ya hemos hecho anteriormente. Pues bueno así es como terminé un mueble más, espero que les haya servido, que les guste esta idea. Recuerden que yo no les estoy dando un tutorial de cómo hacerlo sino simplemente ideas para analizar sus propios muebles resicados. Espero que les haya gustado, como pueden ver aquí yo le puse algunas decoraciones de pomi que son algunos gatitos porque a esta persona que me lo pidió le gustan los gatos. Entonces le hice estas pequeñas decoraciones, nada más se recorta el pomi que ya trae los piquitos y bueno lo único que me queda es acomodar todo en la parte que me pueden ver. Aquí me da un poquito más de iluminación que si no hubiéramos puesto esta placa y pues nos ayuda a distribuir mejor nuestro espacio y a tener más organizadas nuestras cosas. Espero que les haya gustado, dejen un like, compartanlo, suscríbanse, ayuden a hacer crecer este canal mejorando cada día con sus comentarios, con sus sugerencias y con cada visualización. Recuerden que este canal es para ayudar al medio ambiente, para ayudar al planeta a recuperarse de todo el daño que le hemos hecho. Y pues bueno, sin más por el momento les mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!